¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Les espero que estén de maravilla, pues yo estoy feliz de estar aquí frente a ustedes. Estoy en esta ocasión en una estación de autoboces. Nos vamos de viaje y nos toca ir a... Bueno, ahorita ya les enseñaré más tarde, al ratito les voy a enseñar en dónde voy, pero... ...está tirando de trabajo, afortunadamente, Pau está saliendo chido. Ahorita voy a pasar un tantito, solo quería dar la entrada del video, y allá voy a estar hasta el viernes, hoy es lunes, y voy a estar hasta el viernes allá. Y bueno, que disfruten de este recorrido. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos aquí en el hotel, ya estamos aquí instalados. Estamos preparándonos, vamos a comer algo, ya tiene un ratito que no... ...todo el día en el camión, hasta eso no peso tanto, está tranquilito todo. Vamos a ir a comer, vamos a relajarnos un ratito, y mientras voy a ir estudiando todo el cronograma. Vamos a conocer el lugar donde vamos a hacer fotos, y bueno, ya también se los estaré mostrando como vaya pudiendo. Chicos, chicas, amigos, amigas, que vayan disfrutando de este video, de esta gran aventura aquí en Guadalajara. Porque estar en Guadalajara, alisco es chido. ¡Chao! Pues bueno, ya estamos en el segundo día, aquí en Guadalajara. Son las 7 de la mañana, 7 y media. 7 de la mañana. Y pues ya vamos a empezar con esto. Voy a desayunar, y seguidamente vamos a empezar a hacer las coberturas. Empiezan a las 10, así que hay un poquito de tiempo para hacer todo esto. Nos vemos en un ratito. ¡Chao! Que sea de cada quien. El hotel está muy bonito. Y así está chido. Baja, 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 baja en el fondo, Simba. Y este es mi desayuno, ya. Es el segundo plato. Waffles tan ricos. Y así. La verdad es que es bonito todo el lugar. Y así está, amigos y amigos, ¿cómo están? Espero que estén de marido. Pues bueno, yo estoy feliz de estar aquí con ustedes. ¡Gracias! ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días, espero que estén bien. Yo estoy bien, ya estoy desayunando, ya. Desayuno nutritivo, tal cual, y un cafecito. No tiene que faltar nunca un cafecito para empezar los días. Bueno, en este día, al menos hasta mediodía, me toca ir. Fábrica, hay que dejarlo como fábrica. La fábrica más grande del mundo, de México, en fabricación de plásticos. Fabrican plásticos para productos pequeños, como plásticos hasta para carros, automóviles. Y bueno, todavía tengo que saber para qué voy. Cuál va a ser mi rol allá, aparte de hacer fotografía, en qué tipo, a qué se le quiere para hacer fotografía. Me imagino, yo pienso que va a ser para el recorrido. Porque es un recorrido tal cual, y pues bueno, me toca hacer esa cobertura a las personas, a la fábrica. Ya quiero pensar yo, realmente no sé. Seis de la mañana, seis y media de la mañana. Bueno, seis cuarenta y cinco de la mañana. Y el carro sale a las ocho, así que, bueno, lo chido es que está muy cerca de aquí. Del hotel donde estoy cruzando la avenida, tal cual, así como. Nos vemos en un ratito en la caminata de Ijaityan. Chao. Un ratito en la caminata de Ijaityan. Pues bueno, ya estamos aquí en Ijaityan. Está muy cool. Estamos por iniciar este recorrido. Listo, están en Coffee Break. Y pues bueno, yo ya estoy aquí. Increíble todo lo que hay aquí. Vamos a ver qué tal. Este recorrido va a estar de lujo y pues está el punto de disfrutarlo. Va. Chao. Está muy increíble este lugar. Está grandísimo. Está increíble. O sea, todas las maquinotas, todo, todo como se maneja. O sea, increíble. Ijaityan es una fábrica, es una marca que se dedica a la creación de plásticos y por donde estoy entendiendo también se dedica a la fabricación de aluminio, especialmente para Carlos, para cualquier tipo de producto, para cualquier tipo de marca que se dedique. Está muy cool este recorrido. Está muy chido. La verdad, es increíble conocer lugares nuevos, conocer lugares increíbles. Sigamos con este recorrido. Pues bueno, ya ahorita estoy descansando. Estoy relajándome tantito. Porque, bueno, ya no se está haciendo mucho realmente, pero chequen esto. Estas fueron las fotos, algunas de las que tomé el día de hoy. Ahí en Haitian. Vean. Chulada, chulada de fotos. La verdad. Increíble. La verdad, quedaron muy bonitas. Bueno, ya estoy aquí en la habitación. Realmente fue un día pesado porque me desperté desde las seis de la mañana. Cinco de la mañana y, bueno, me fui a lo de Haitian. Y, bueno, continué la expo y ya, bueno, que todos saben, ¿no? Los que han estado viendo las historias de ahí he estado. Ya es el último día. Mañana desayunamos. Ya tenemos que tener todas las cosas listas. Las vamos a encargar en el hotel y, bueno, conocí muchísima gente, alemanes, chinos, asiáticos, coreanos. Conocí españoles, conocí de todo tipo, bueno, no de todo el mundo, pero sí más allá de la frontera, ¿no? Más allá del mar. Creo que lo que les puedo decir a todos es que aprovechen cada oportunidad que se presente. Nunca dejen ir las oportunidades que tengan en el puerta o que les ofrezcan. Y, bueno, me voy feliz. Mañana es el último día. Creo que va a estar muy agüitado. Pero, pues, bueno, ya. ¿Qué más da? ¿No? Ya es el último día y vamos a aprovecharlo a sacar lo más que se pueda de fotos, a sacar lo más que se pueda de todo. Y a ver qué pasa, ¿va? Que sigan disfrutando de este video. Chao. Sí, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. Espero que, bueno, solo quiero avisarles que ya terminó el evento. Ya son las 6.20 minutos y, pues, estamos ya esperando. Bueno, estoy esperando a que de las 8, 8 y media más o menos, van a empezar a regresar a la central y de ahí a la casa. ¿Sale? Bueno, nos vemos en un ratito. Chao. Hey, ¿qué tal amigos y amigas? Pues, bueno, es lo mágico de la edición. Es la magia de la edición. Pues, ya estamos aquí en tu casa. Ya estamos en la casa. Fue un viaje largo de 7 horas. Total cual. 7 horas. Salimos a las 12 y media de la noche de Guadalajara. Y llegamos aquí a la ciudad. A las 7 y media de la mañana. Son apenas las 10.33 de la mañana. Son las 10.33 de la mañana. 10.33 de la mañana. Del día viernes 3 de marzo. Y la verdad, pues, me voy muy contento de allá de Guadalajara porque no solo trabajé como fotógrafo, no solo estuve. Y, pues, aparte, gracias a Cuadro por Cuadro, bueno, a Rodrigo, en este caso, por haberme invitado a formar parte de esta gran experiencia, de esta grata experiencia. Y la verdad, 10 de 10, también a las marcas con las que pude colaborar, que en este caso fue, bueno, con las que pude trabajar y conocer la planta. Conocí también marcas mexicanas que se dedican a este tipo de industria. De hecho, es una de las más grandes de aquí de México y lo está logrando a nivel mundial. Compartiendo componentes, compartiendo todo. Bueno, me traigo mis gafetes. Mario Alexis, mi fotógrafo. Viene de parte de Orobus, así que hubo como que un poquito de preferencia, podemos decirlo. Saludos a todos y todas. Espero que sigan disfrutando de mis videos y nos vemos hasta la próxima. Si quieren suscribirse, suscríbanse, compartan y todo. Seguro alguna persona les puede servir a alguna de estas empresas que les acabo de enseñar o que les estuve enseñando en el recorrido. Ahí ya saben, va. Nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!